Con un compromiso tan importante a menos de un mes, el boxeador Francisco Bandido Vargas tuvo que sacrificar las fiestas de fin de año, pues quiere seguir como campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Carrera por la mañana y sparring en las tardes, lo que alterna con una sesión más ligera son el pan de cada día para el bandido, quien realizará la segunda exposición de su cetro el 28 de enero contra el también mexicano Miguel Alaján Berchelt en Indio, California. Bueno, pues que es un muchacho que es alto, que trabaja bien su distancia y también se sabe fajar. Creo que en este nivel no hay rivales fáciles, no hay rivales a modo. Es una pelea de campeonato y pues yo sé que viene con todo y estamos haciendo la preparación para hacerle frente como debe de ser. Vargas, quien el pasado 25 de diciembre cumplió 32 años de edad, sabe que el trabajo que realiza con su entrenador Guillermo Becerril, será determinante para la pelea con Berchelt, monarca interino de la OMB y quien está ante una gran oportunidad en su carrera. A menos de un mes de la pelea y con 4 kilos arriba del límite de la división, el bandido seguirá con su preparación en la Ciudad de México y en el Estado de México, consciente de que hay planes para hacer tres peleas este año y quizá unificar con otros monarcas, pero ahora está concentrado totalmente en el alacrán Berchelt. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.